Citlaly Hernández, virtual secretaria general de Morena, esta mujer es la secretaria general de Morena, propuso a Mario Delgado que siga con la gran labor que realiza como coordinador de los diputados y que reconozca a Porfirio Muñoz Ledo como el ganador de la presidencia del partido y evite más conflictos en las redes sociales. La senadora argumentó que Muñoz Ledo recibió el respaldo mayoritario de la gente, pidió a Delgado detener el derroche de recursos, las llamadas domiciliarias y los espectaculares para que decida el pueblo y no el dinero. Fíjense nada más, el senador Martí Batres, otro. ¡Qué horror! También llamó a Mario Delgado a reconocer el triunfo de Muñoz Ledo porque ganó las dos encuestas y para sacar al partido de la crisis. Es hora de encontrar una conclusión unitaria, compañeros. Es lo que dice el señor Martí Batres.